A las personas se le dieron medidas. Al expresidente Tony Saca le llueve sobremojado. No, 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 yo estoy detenido, mi señor. Aunque ya purga una pena de 10 años por la malversación de fondos públicos, todavía le salpican algunas acciones de su antecesor, el expresidente Francisco Flores, a quien también se le acusó de peculado. Pero la fiscalía demostró que ese dinero que malversó Flores fue lavado por Saca en complicidad con dos empresarios. Es decir, a él se le procesó únicamente por peculado. Y el peculado fue el que sirvió de base para que ese dinero apropiado ilegalmente por el señor Flores Pérez luego fuera lavado, blanqueado a través de diferentes formas por los ahora imputados. Los imputados son, además del expresidente Saca, los empresarios y miembros del partido Arena, Juan Wright y Gerardo Balsaretti, empresarios que seguirán el juicio en libertad, pero con una medida económica y una restricción. Se les impone una caución económica de 50 mil dólares en efectivo a cada uno y en caso que no la cumplan, no vengan a pagarla el día lunes, pues obviamente tendrá que procederse de manera diferente. Y la prohibición de salir del país, esas son las medidas que les ha decretado. Tony Saca fue presidente de El Salvador en el periodo 2004-2009, pero perdió su libertad hace dos años. ¿Qué lectura hace de esta resolución? Bueno, que este juicio continúa, así que vamos a ir a instrucción y ahí se va a demostrar lo importante, es que al resto de personas se les dieron medidas para que se puedan defender en libertad. Este nuevo juicio que volvió a sentar al expresidente en el banquillo de los acusados, es por 10 millones de dólares que envió Taiwán y que no llegaron al destino previsto. En San Salvador, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.